¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a lo que es el nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance No adelantes el vídeo, quiero comentarte la oportunidad que tienes de ganarte 50 pavazos, ¿vale? Así de fácil, 50 pavazos ¿De qué manera? Muy sencillo, ¿conoces un juego de móvil llamado Raid Shadow Legends? Vale, estoy haciendo una promoción con ellos, ¿vale? Estoy haciendo una promoción con ellos y necesito que hasta 200 personas se descarguen el juego Muy fácil, yo quiero que tú te descargues el juego y para ello pues te ofrezco una oportunidad de ganarte 50 pavazos, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Entrar en el enlace que está en la descripción, ¿vale? Desde el móvil, tablet o PC, donde tú quieras Te creas la cuenta, bajas el juego, terminas el tutorial, que es simplemente la cinemática del principio en el que te mata un dragón Luego una tía te va diciendo qué tienes que hacer, y cuando esa tía deje de decirte qué tienes que hacer ¿Vale? Que te diga, eh, volveré más tarde a ver cómo te va, no sé qué, y ya puedes hacer lo que te dé la gana, acabas tu tutorial y ya está, estás participando, ¿vale? Muy fácil, con cuantos más dispositivos lo hagas, más oportunidades tendrás de ganar, porque hay una base de datos en la que se registran Las personas que participan en esta promoción con enlace, repito, de la descripción Y ahí elegiremos un ganador y le daré 50 pavazos, ¿vale? Por ayudarme con la promoción Haré también un directo esta semana, os avisaré de ello por si queréis venir, ¿vale? Los que juguéis a Rise of the Legend, pues podéis jugar conmigo Y luego jugaremos otros índices y demás Así que nada, muy sencillito, ¿vale? Espero no haberte comido mucho tiempo Espero que no te moleste, este pequeño ad, ¿vale? Y nada, de verdad, muchísimas gracias por ayudarme Porque estas promociones me ayudan un montón a hacer crecer el canal Y nada, y parte de lo que recibo yo de ello Pues intento dárnoslo vosotros también porque me ayudáis, ¿vale? Así que nada, eso, tenéis una oportunidad de ganar 50 pavazos Os bajáis el juego en móvil, tablet o PC desde el enlace de la descripción Nos pasáis el tutorial y listo, ¿vale? Me lo podéis decir por Twitter, Instagram, Discord, donde queráis Eh, Harier, ya lo he hecho, tal Como tú quieras, ¿vale? Así que nada, gracias por ayudarme Disfruta el vídeo Un besito, feliz domingo ¿Qué tal chicos? Soy Harier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance Vamos a jugar con el otro personaje que nos faltaba Que era... Ah, que turbio, coño Es que tengo un... Tengo un mod que cambia los retratos Pero joder, ¿los han vuelto a cambiar? Me cago en la puta, que turbios son Bueno, The Desolated, ¿vale? Que era el Tainted de Depressed O Depressed, Depressed Y parece aún más complicado que Depressed Es que ya era complicado de narices Recordad que es un personaje que empezaba con Rock Bottom Bueno, no empiezas con Rock Bottom Sino el personaje en sí tiene la habilidad de Rock Bottom, ¿vale? Los objetos no te dan estadísticas negativas Ganas todas las positivas Pero esas estadísticas positivas se van drenando, ¿vale? Se van reduciendo conforme pasa el tiempo Más o menos como lo que hace Red Stew, ¿vale? El objeto este que te aumenta un montón el daño y lo va bajando poco a poco Pues ese Rock Bottom Empiezas con media vida Dos de velocidad de movimiento, tres de daño No está mal ¿Lo han actualizado quizás? No lo sé Rock Bottom Eyesore ¿Cuál era Eyesore? Es que no recuerdo que ahí tenés Estats Drain Fast Bueno, el Desolado Medio Corazón Y todos corazones rotos Ah, Eyesore El que disparamos en un montón de direcciones Tenemos cuatro de daño Eso está bien, ¿eh? Medio Corazón Negro O sea, soy como The Lost ahora mismo, ¿no? Estoy grabando Tengo audio No recordaba que item era este La verdad ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! Coño, qué susto, tío Tenemos la cabeza agujereada ¿Lo veis? Tenemos la cabeza súper agujereada Me renta dejar los objetos Coño, un plan Estaba pensando ¿Me renta dejar atrás los objetos dorados? O sea, de sala dorada Para buscar planetarios Y tengo un planetario aquí delante Dame una llave, por favor Bueno, está bien Continuum Eh, Continuum está bien Continuum está bien Porque es un beneficio Eh... Permanente ¿Sabes? Que no es una estadística Eso está guapo Eh... Necesito una bomba Y necesito una llave Por favor Coño, pensé que me habían dado las dos cosas Yo dije, eh Las dos cosas Qué bien Bueno, por cierto Estoy haciendo una promoción Con Rise of the Legends Ya lo he comentado Supongo que editaré este vídeo Y pondré un aviso al principio Estoy haciendo una promoción Con Rise of the Legends Que es un juego de móvil Y para ello necesito Que os descarguéis el juego Que está en la descripción ¿Vale? A través del enlace en la descripción Puedes hacerlo en móvil En tablet O en PC Os lo descargáis Pasáis el tutorial Y listo ¿Vale? Vuestra cuenta se quedará guardada Una base de datos Con la que yo luego haré un sorteo Y el ganador 50 pavazos Así de fácil ¿Vale? Así de sencillo Y podéis participar Cuántas veces queráis Porque si lo hacéis en móvil Tablet U ordenador O en 3 O en 2 veces En tal Pues en cuantos dispositivos hagas Más oportunidades tengas Que me lío ¿Vale? Si lo haces en el móvil Pues una oportunidad Que lo haces en móvil y tablet Dos oportunidades Móvil, tablet, PC Móvil, tablet, PC El móvil de tu madre Tu padre, tu abuelo Pues 6 oportunidades ¿Entendéis? Así que consideradlo Gente Que me echáis una manita La verdad Es la primera promoción Que tengo para el canal De Only Indies Y... Me ayudaría mucho La verdad ¡No! ¡Ay! Soy malísimo Necesito una bomba Tengo la llave para el planetario Pero me hace falta una bomba Esa es la primera promo Que consigo Para Only Indies Chicos Así que pueden venirse a cositas Y sobre todo Ya que me ayudáis Pues intento daros también Algo a cambio ¿Sabes? Uff Otros dirían No, venga Muchas gracias Yo os digo Venga, va Porque me ayudáis Os puedo dar 50 pagos ¿Sabes? En cuantas más cuentas Lo hagas O sea, en cuantos más móviles O ordenadores O lo que sea Lo hagas Más papeletas tienes para ganar ¿Sabes? Luego vienes al Discord Y me dices Eh, ya lo he hecho Y contactaré con el winner Ah Vale, voy a coger Continuum Necesitaría más bombas Me vendrían bien más bombas Hostia Como va adrenando el rango Bueno, el rango me da un poco igual ¿No? ¡Marte! No me desagrada Marte No me desagrada Marte Porque puedo entrar Me permite entrar en salas malditas Y eso está genial En salas malditas puedo encontrar Yo que sea un Guppy Madre mía Que hambre tengo, chavales Me estoy muriendo del hambre Ahí va Te cabullo o bueno ¡Te cagas quieto, bobo! ¡Buena! Oh, ese phd y ese corazoncito Me vendrían muy Pero que muy bien Madre mía, como desaparece el rango, eh Lo que me gusta de Depressed Es lo de empezar con Rock Bottom Eso me encanta, ¿vale? Lo único que no me gusta del personaje base No de este, ¿vale? No del Tainted, sino del base Es el poco, la poca estadística base que tiene, tío Las pocas estadísticas base que tiene No me mola nada eso Bien No tenemos para hacer nada más Nos vamos Si el personaje base de Depressed tuviera las estadísticas que tiene este Que empieza con 4 de daño Estaría muy bien el personaje, tío Sería difícil No me vale mucho esto, ¿no? No me vale mucho esto, tío Porque la verdad que lo último que quiero hacer es pincharme en Pactos del Demonio Uh, lágrimas espectrales es maravilloso, eh Toma, tonto Este personaje sí me está gustando ¿Sabes por qué? Por las estadísticas base En serio, eh Me repito, soy un pesado Pero las estadísticas base Me molan Que el personaje no sea difícil porque sí ¿Sabes? Joder, tengo la vida completa ya Uh, es que encima con Marte Las cosas van a ser un pelín más sencillas Porque si no puedo hacer daño con básicos O sea, si pierdo La ventaja que tengo de aquí a más adelante Porque la perderé O sea, estos 4 de daño ya serán bastante poco más adelante Puedo seguir pegando con Marte, ¿no? ¿Puedo cogerlo? Uh Mmm, ese corazón no sirve de nada Como escudo Sirve de escudo Vale, podría estar la sala secreta aquí No, porque hay unos Hay unos Ah, sí, sí hay Vale, me pareció que había unas Había unas vasijas, coño Pero se ve que no Vale, juntaos Muy satisfactorio, ¿no? Vale, last seat No está tan mal Ahí no debería entrar Porque total No tengo para Ay, me pica esto Me pica el brazo La mano ¡No! Bueno Me ha quitado el corazón blanco Da igual Me lo puedo permitir Ya que el corazón blanco No me va a dar nada Teniendo tantos corazones rotos ¡Grande! ¿Ves? Este personaje sí está un pelín más equilibrado Yo creo, ¿eh? Uh, el Stai Qué pena Bueno, ¿aquí qué hay? ¿Un Brimstone? Uh, habría estado genial un Brimstone, ¿eh? Nah, no va a llevarme nada El Stai Es un multiplicador de daño Para los izquierdos Que no sé si también se reducirá A ver La lágrima es más grande O es igual No tengo ni idea Quizá los multiplicadores Que no aumentan Tu daño real No se reduzcan ¿Sabes? Porque el Stai Tiene un 28% más de daño En el ojo izquierdo Uh, un Joker Qué rico Lástima que Ha entrado ya en el demonio, tío Habríamos podido entrar en el de En el del ángel ahora Quería, eres tonto Vale, vamos a A esperar a ver si sale Pacto, ¿vale? Podría tirarlo ahora Con la probabilidad del demonio y del ángel No tuve que haber entrado En el Pacto del demonio Tenía tan poca vida También que Perdón Perdón He entrado Con la esperanza de que hubiera Un Brimstone, ¿sabes? Que Brimstone no se reduce Buena, Gerier Es malísimo O sea, el pijama No me vale de absolutamente nada ¿No? Gerier Hijo, pabila Soy malísimo Malísimo Soy bastante malo, ¿eh? Acabo de perder un corazón de hueso Por la cara De la forma más imbécil posible, tío ¿Algo bueno? Este tío no Ahí va Ahí va Ahí va No me caes bien Toma, tonto Muérete No soporto a Bumbo, ¿eh? Vale, Shot Speed Que lo iremos perdiendo poco a poco ¿No me baja el Tier Delay? Ah, sí, sí me baja Me cago Venga Sí que baja, sí que baja Sí Ángel Uh, lanza del destino Ay, qué bonita Qué bonita la sala, ¿no? Qué bonita es la sala esta, tío Bien Bueno, bueno Habría preferido la Spirit Sword Con la Spirit Sword Habría estado mucho más cómodo La verdad Porque la lanza del destino No deja de ser una especie de orbital Uh, Guppy, chaval Guppy, 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 Guppy Que Guppy depende de las estadísticas, evidentemente Porque las arañas, las moscas, escalan con tu daño Pero que te den beneficios Que no dependan enteramente de hacer más daño O tener más Tier Delay, ¿me entendéis? Vale, creo que por ahora he conseguido muy buenos power-ups Muy, muy buenos Aquí no hay nada que me interese ¡Qué porquería! Hombre, Mr. Me no está mal O Mega Me ¿Cómo se llama Mr. Me, no? No está mal Porque me permitiría coger objetos del pacto del demonio sin perder nada Uy, casi me pincho Vale, siguiente piso Vamos a intentar ir rápido He perdido ya todo el beneficio del tornillo Voy a hacer una ruta hacia arriba, ¿vale? Una ruta sencilla No voy a ir a por The Beast ni nada así ¿Algo bueno? Hombre, las píldoras que me reducen cosas no funcionan, ¿no? Teniendo rock bottom Ah, mierda Liada Necesito vida, ¿eh? ¡Ay! Se me fue Se me fue solo, ¿eh? Hago buen daño Realmente hago buen daño Este personaje me recuerda mucho de Lost Estoy muy como contra las cuerdas todo el rato, ¿no? Perdón Vida, por favor Necesito vida Vale No voy a morir, ¿vale? Lo siento Quiero avanzar mucho más Y no Es que se va el personaje solo cuando Cuando lo pulso varias veces sin querer Se me va solo, tío Que quiero avanzar un poco más, ¿vale? No quiero morir tan pronto, gente Vaya por Dios Al final me muero otra vez Vale Oye, hay algo en estas Uh, que la suerte también se me reduce, ¿no? La suerte también se reduce Ah, no puedo coger esto Eso es una putada, ¿eh? Realmente Eso me reduce muchísimo las opciones de supervivencia El no poder coger corazones de alma Porque no siempre voy a poder coger corazones Rojos Es que Joder, no me dejan ni uno, ¿eh? Si hago un pacto y pierdo vida roja Le puedo sacar partido a esto, pero Habría preferido, no sé Small rock, ¿sabes? Bien ¿Qué objetos tan malos? Bueno, espérate Joder, qué malo todo, ¿no? Me llevo King Baby No Moving Box Bueno, me puedo llevar el broken modem Y me puedo llevar el regalo Y podríamos buscar sala secreta Que Podría Quizá Vale, no ¿Qué es esto? The Stars Eh ¿Qué hacía The Stars? Hacía aparecer cofres dorados, ¿era? Ah Uh Si me saliese en Los Ángeles ahora Me podría hinchar, ¿eh? Pues entre el regalo Y Y Y de Stars Invertida Entre el regalo y Stars Invertida Puedo conseguir Tres objetos de Los Ángeles Nice Pum, 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 pum Ahí va Ah, no ha salido, tío Puedo buscar la sala secreta Puedo buscar la sala secreta Que puede estar a la izquierda del todo O esperar al siguiente piso Puede estar ahí también la sala secreta Joder, que puede estar en muchos sitios La sala secreta, tío ¿Pero qué podría buscar yo en la sala secreta? Un Death Certificate ¿Y qué cojo con el Death Certificate? Que me viene bien Porque si las estadísticas las pierdo Vale, ahí no está la sala secreta Tiene que estar arriba Sin ningún objeto ¿Me vale, tío? A ver, puedo llevarme Holy Shot Por ejemplo Tengo dos de suerte Eso podría funcionar Nada, aquí no puedo estar la Joder, pues no sé dónde está la sala secreta, eh Nada, me voy Uf, además me vendría genial ahora Utilizar de Stars Porque me quitaría Marrow Que no me vale para nada No me vale para absolutamente nada Vámonos A ver cómo lo solucionamos A ver cómo solucionamos esta wea, gente Tengo bastante probabilidad de ángeles, eh Bastante Joder, ha dicho wea Es chileno Chileno, ¿no? Lo de wea Joder, chileno, confirme Vale, ponte el aquí, ¿verdad? Es que encontrar Goopy sería tan maravilloso Maravilloso Qué bueno Marte, ¿no? Que me permite entrar en salas malditas Eso es genial, tío ¿Algo bueno? Speed Down No me afecta Eso es lo bueno de este personaje No le afecta nada negativo Píldoras, objetos Nada, tío, está guay Todos los beneficios Los acabas perdiendo Y mucho más rápido que el otro O sea, esta versión Tinted Drenan las estadísticas Mucho más rápido que el otro Pero no puedes tener nada negativo Te quedas con las estadísticas bases ¿Sabes? Aquí lo que me interese Un Defined Un Defined no me mola, tío Vuela 8 Buenas, Heria Acabo de perder la probabilidad de ángeles Bueno, eso ha sido sin querer Ese derrape ha sido absolutamente sin querer Se me ha ido completamente el personaje La verdad Bueno, por Dios Hay un montón de corazones por abajo Espérate, vamos a ir a por ellos No quiero palmarla Qué rico Te mueres Eh, ¿qué ha sido eso? Recién me entero que tiran ese latiguillo Buenas, Heria Nada, tío Lo acabo de hacer fatal Lo acabo de hacer fatal Pero es que tampoco tengo protección para Ah, mierda, tío No tengo ningún tipo de protección Frente a A no perder el pacto, ¿sabes? En un boss Bien Pues es lo que te digo Que lo voy a utilizar aquí Qué asco de objetos Madre de Jesús No Me llevará esto No tengo mapa Bueno, el necromicón me puede servir ¿No? Un poquito Hostia, pero No sé cuán lejos puedo llegar, eh Con la build que llevo Lo voy a intentar Porque es que luego Hostia, luego voy a empezar a recibir uno de daño entero Y no voy nada fuerte, eh Bien Perks 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 me viene muy bien, eh Para algún boss Vale, Guppy Tuve el corazón negro que no puedo coger ¿Cuál es la razón de ser De... De los corazones rotos, gente? Bueno, depressed, ¿no? Deprimido y tal Pero tremenda putada, ¿no? Voy a llevar esto Porque tengo muchos corazones rojos Fíjate lo que te digo Uh, Monster Manual Monster Manual Qué raro es que salga eso, ¿no? Es súper raro que salga ese easter egg Tiene muy poca probabilidad Buena, Heria Buena, Heria ¡Uf! ¡Ay, mi madre! Que no me dan vida Vale, David Ah, no puedo cogerla No, sí que puedo Sí que puedo, ¿eh? Sí que puedo coger esa vida Calma, calma Está todo pensado Está todo pensado, chicos Ah, pero mira Aquí tenemos una Nice Uh Pues menos mal que he vuelto Menos mal que he vuelto Un arma de Lilith De gratis Bueno Podría haber sido Twisted Pair O algo así, ¿sabes? Bien Podría haber sido Twisted Pair Habría estado increíble Ahí va Me estoy olvidando Completamente De que tengo Mars Debería utilizarlo más Eh Congelado Eh Nice Eh, tercer libro Bien Bueno, de hecho Me la llevo Me la llevo Y me ha tomado más de una Nice 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 Tenemos Coyoyner También Encontro la sala del tesoro Coño Ah, joder Claro Encontré Monster Manuel Es imbécil Vale ¿Ves? Te digo una cosa Este personaje Si está equilibrado Pero de The Press Yo creo que no lo estaba Y me tilteaba Pero creo que este Yo creo que este Si está equilibrado O puede ser Porque he conseguido Rápido una build Más o menos decente También puede ser Bien Me llevo No, el negativo no Iba a decir Me llevo el daño Pero no No me vale nada, tío Ey Funcionará Liquid Esto, no Me voy a llevar esto Serafín Creo que Serafín Es la mejor opción Creo Básicamente porque Su daño O sea, su daño No escala Serafín hace creo que 10 de daño Por Por impacto Por balita que dispara Además tengo Headless Baby Por lo cual uno más Y es Coyoinet ¿Sabes? ¿Me puedo pasar el juego así? Va a ser difícil realmente Tengo para matar el corazón Que es la Biblia Y ya Matar a Satán A Satán A Isaac Igual más complicado Ostias Si me dan un hit Vale Uf Digo Si me dan un hit Me muero Y además Serafín Dispara Homing Shots Es maravilloso Eh, una lágrima La disparó Súper gorda Puede ser la La de Stai Tiene que ser la lágrima Ah, no, claro Es por el daño Del Blood Es que lo pierdo también Pero bueno Es un beneficio Para los primeros Las primeras habitaciones Que no está nada mal ¿He perdido Continuum? Ah, he perdido Continuum Con el objeto aquel Con de estar sin vertida He perdido Continuum Que falso Había un corazón Por aquí, ¿verdad? Sí Vale Vamos muy bien He hecho un poquito De trampitas Para sobrevivir No os voy a engañar Pero la verdad Que no me apetecía Morir tan pronto Quería ver un poquito Más el potencial Del personaje, ¿sabes? Bueno, si es que tiene Algún tipo de potencial Porque Visto lo visto Uh, moscas Bien Esto me gusta, ¿eh? Oh, no tengo llaves Solo tengo dos Qué putada, tío Vaya por Dios The Hanged Man The Hanged Man Vaya por Dios Vale, aquí tengo un corazón Voy a buscar el que me deje atrás Bien Con calma, ¿no? Con calma Qué pena, tío Que no haya un gupi ¿Sabes? Uy Venía por mí Estoy tenso Un poquito, ¿eh? Estoy un poquito tenso Porque si viniera el corazón Vale, el corazón Lo guanchoteo con la Biblia Pero Es que no viene Queda un boss más Y queda un piso más Pero me lo puedo hacer Si la jugamos bien Yo creo que me lo puedo hacer Addicted Bueno, me da igual Vale, voy a volar Cuidado Bueno, te he revento Qué cabrón Qué cabrón Vale, White Pony Está genial para poder volar Nada, me voy White Pony es la leche, ¿eh? Pero con la Biblia Puedo guanchotear al corazón Que es lo que me preocupa Estoy en la shit Por favor, que hay algo aquí Bueno Vida Bien, gracias Bien, gracias Ay Es que el personaje a veces hace las cargas Tío Cuando le da la gana En serio, ¿eh? Hace las cargas Cuando le vienen gana Nada Bueno, corazón de alma Está bien Me salva un poquito el culo Joder Hace las cargas Cuando le da la gana Se ve que pulso doble Sin querer Aunque yo no No lo hago conscientemente Eso sí que ha sido culpa mía Ni cargas ni nada Eso de ahí Le he cagado yo Bien, bien, bien Bien, 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 bien Estoy súper tenso, ¿eh? ¡Ah! Vale, vamos a volar aquí No nos vamos a dejar matar Así dos llamas mejor Y hay un corazón atrás No mueras Vale ¡Uf! Mierda ¡Qué hostia, mandado! Tiene que estar por aquí, ¿no? No está aquí Dame el virus Dame el virus, anda Vaya, por Dios Estoy muerto ¡Uf! Por favor, no hagas esas cargas Que me pongo nervioso Perks otra vez No me vendría mal Llevarme perks Para algún combate Quizá contra Isaac O algo así Si llego Vale Tengo dos impactos todavía Joder Y aquí no es Tío Me he equivocado totalmente De lado, ¿eh? Me he equivocado totalmente De lado Ups ¡Ope, tío! Esos enemigos que sueltan algo Cuando mueren Te lo juro que los odio Con una intensidad Bastante Potente Bien Vale Nos seguimos protegiendo, ¿eh? Es que nos estamos protegiendo Nos estamos salvando De una manera Vida, por favor Vida, vida, vida ¿Qué ha pasado? Había Había He tocado algo Que no debía, creo Bueno Bueno Compañero Gracias ¡Ah! Cabrones ¿Qué he tocado? ¿Había creep rojo ahí? No lo vi ¡Ah! No lo vi, tío No lo vi ¡Ah! ¡Qué rabia! No lo vi He llegado lejos, ¿eh? Mucho más lejos Que con el otro personaje A ver The Desolated Está de lejos Mucho más equilibrado Que The Depressed Básicamente porque The Depressed Tiene estadísticas iniciales Súper bajas Tienes 250 de daño Las estadísticas Se drenan más lento Pero las estadísticas Bases son muy bajas En cambio The Desolated Es exactamente igual Empiezas con Aizor No sé muy bien por qué Se drenan las estéticas Muy rápido Pero tienes 4 de daño Que con 4 de daño Con un buen combo Un combo decente Puedes tirar pa'lante ¿Sabes? Yo que sé Jacob's Ladder O Holy Shot O algo así Puedes tirar pa'lante Con 4 de daño Recordad que podéis hacerlo Tanto en móvil Tablet PC O en todos ellos a la vez En móvil de tu padre De tu madre De tu hermano Me da exactamente igual Cuantas más veces lo hagas Más probabilidades tienes de ganar 50 pavazos ¿Vale? Así que nada chicos Gracias por tanto apoyo Un beso Espero que hayáis disfrutado el vídeo Y nos vemos Chao Chau Chau